Exactamente, los dos últimos jueves del mes de junio, la segunda vuelta y después la proclamación de las autoridades que asumirán lo que nos toque el primero de julio. Usted tiene, bueno, está resuelto, ¿no? A ir, eso no ha variado en absoluto. Al contrario, se ha consolidado porque ya tener el calendario me ha permitido allancar ya con conversaciones más en firme, con alguna seguridad, porque nosotros estábamos en un stand-by que no permitía ya regularizar o encaminar la campaña. Ahora ya lo tenemos, estamos trabajando arduamente en conversaciones con todos los sectores y, bueno, estamos avanzando sobre eso. ¿Compañero o compañera de fórmula? Compañera. Compañera de fórmula, ¿qué se llama? Después te lo digo. Pero la tiene, la tiene claramente. No, sí, sí, y lo vamos a formalizar el día martes a las 11 de la mañana, los invito también en los jardines del Queen, en el patio de ceremonia, ahí vamos a presentar la fórmula, mi compañera y yo, ya definitivamente y formalmente. La tradición en la universidad dice que una fórmula no puede carecer de un ingeniero, en este caso una ingeniera. No, no, no. No es así. No es ingeniero. No es así. Podría dar otro detalle, pero no, qué sé yo. ¿Por qué eligió a una mujer en primer lugar? Digo, ¿tuvo que ver el género o no? Sí, 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 yo considero que el género tiene que ver, digamos, yo he participado en la fórmula de decanato con compañera, que es Marilín, una mujer maravillosa que se jubiló y ya no está más, se ha ido a España. Y hemos trabajado en forma muy, la verdad que trabajamos muy bien, con algunas diferencias de posicionamiento político por ahí, pero que no nos ha implicado que tengamos algún, yo sé por eso, sino porque, bueno, creo que el reconocimiento al pensamiento distinto tiene que ser fundamental en la actividad académica. Y lo hemos llevado muy bien, la mitad más uno de los secretarios siempre considera que tiene que ser femenina.